Experimentos de Herta Overhauser Ella es Herta Overhauser, doctora alemana que no solo se dedicó durante la segunda guerra mundial a hacer experimentos en mujeres, sino también en niños. Herta fue destinada a realizar experimentos sobre los efectos de las sulfamidas y su capacidad en el tratamiento de infecciones. ¿Cómo Herta hacía dichos experimentos? Bueno, nada más y nada menos que induciendo infecciones a mujeres mediante astillas y clavos para ver de qué forma podía después curarlas. Otro tema de investigación eran los tiempos de cicatrización entre las fracturas de las extremidades. Para eso procedían a quebrar los huesos de las linternas para estudiar cuánto tiempo tardaban en sanar. Herta llegó incluso a experimentar con niños, a los cuales inyectaba aceite para extirparles posteriormente los órganos vitales y los huesos. Y un dato demasiado perturbador es que hacía todo esto mientras sus víctimas aún estaban con vida. ¡Gracias!